Hola que tal, que tal amigos, por acá nos venimos a esta zona bien complicada para realizar pesca spinning con señuelos ya que hay mucha traba entre piedras y ciertas algas que bueno con cualquier otro señuelo o tipo de anzuelo que estemos usando se nos va a quedar pues en el caso de los anzuelos triples voy a estar usando voy a estar probando estos anzuelos inline o anzuelos simples para ver qué tal como me va para ver si se traba bueno vamos a arriesgar este señuelito un señuelito bien desgatado que me ha dado bastantes capturas pero creo que con todo y las trabas que hay vamos a probar la efectividad de este tipo de anzuelos este tipo de anzuelo inline este anzuelo es el número uno ahí le coloqué tres también se le pueden colocar dos anzuelos vamos a probar a ver i 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 ¡Suscríbete! Bueno, como pudieron ver hice varios lances y el señuelo pasa cerca de las piedras y no se traba. Tiene buen nado en esta zona donde es pura piedra abajo, pero allí siempre se esconde lenguados, hay buenas capturas en esas partes que no tienen, por decir, tienen poca presión de pesca y el pescado se siente más seguro en esos lugares. Puede estar ahí reposando un buen lenguado y no sabemos. Entonces, bueno, ahí les dejo ese dato de este señuelo, este tipo de anzuelos que pueden utilizarlos en estos lugares para explorar la zona y que también nos puede sorprender una buena captura. Vamos a seguir haciendo lances a ver qué tal. ¡Suscríbete! Bueno, amigos, hemos llegado a esta zona de mucha traba. Ahí hay un fondo con roca, mixto, también bastante alga. Voy a probar estos anzuelos inline a ver qué tal su efectividad en este tipo de escenarios donde hay mucha piedra y que, bueno, los anzuelos triples se nos quedarían atorados. Vamos a ver qué tal. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal amigos? Me había quedado trabado, pensé que era una trabada, pero un lenguajito como pueden ver, muy pequeño. Aquí está amigos, efectivamente, un pequeño lenguado, aquí tenemos esta captura, con los anzuelos inline, fíjense la traba tan grande que hay, que se me quedó allí, lo traía ya clavado y se me quedó en la misma traba, pero ya sabía que era una captura, entonces vamos a proceder a la evolución, ahí viene clavadito, vamos a tomar una foto, vamos a parar para tomar una foto. Listo, ya tomé la foto, ahora voy a proceder a hacer la evolución. Este pequeño lenguadito se va a evolución, hermoso este lenguadito, a que siga reproduciéndose allí, no sigas dando captura y traiendo más emociones como esta. Vamos a ver, ahí se va, se va, se va. Se fue tranquilo ahí. Vamos a seguir probando, a ver. Bueno, me tocó mojarme, pero tenemos captura. Comprobado pues el anzuelo. Vamos a seguir, lanzando, ya cambiamos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!